Las rencillas entre dos familias dejó sin vida al ciudadano Francisco Valle y a su hijo gravemente herido. El enfrentamiento fue con arma de fuego y se dio en medio de una multitud que hacía presencia en un entierro que se llevaba a cabo en la comarca Silva Juridicción, la cruz de Río Blanco, Matagalpa. Leí en flores de 8 años de edad, de la comunidad Silva, la paciente vino por haber recibido un impacto de bala en el tobillo del pie derecho, la paciente vino estable, posteriormente recibimos al señor Ananías Valle, de 26 años de edad, el cual presentaba una herida por arma de fuego en el tórax posterior y una herida por arma de fuego del antebrazo derecho. El paciente se estabilizó y fue referido posteriormente al hospital Matagalpa. Durante la brutal discusión y en medio de la desesperación de los habitantes que se encontraban en el lugar, la niña Osleidy Flores Blanco, de 8 años, que estaba con su padre, fue víctima de un impacto de bala en su pie derecho. En un funeral que estábamos enterrando a una señora, se encontraron dos familias que son en el vino y se agarraron a balazo allí, y allí fue donde ella resultó tirado el pie. Estábamos entre una multitud de unos 150 personas. Había bastante gente. Había bastante gente. Aún se desconoce la causa principal que llevaron a ambas familias a actuar de esta manera. La Policía Nacional está realizando las debidas investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Con información de Silvio Martínez, en Acción 10, Zenia Quiro.